Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo, como ven estamos ahí, estamos en la pelea por entrar al grupo de campeones Pero nos quedan 4 partidos muy complicados, 2 contra el Olympiacos, Panathinaikos y Pauk, uno de los partidos con el Olympiacos lo volvieron a mover, era antes Así que decidí hacer los partidos que me quedaban, que son unos cuantos, perdimos 1-3 con el Ofi Creta, gol de Conan Luego empatamos en casa contra Panathinaikos, nunca voy a decir bien este nombre, Panathinaikos, ahí estamos, fue 0-0 Luego fuera de casa vencimos 3-2 en un partido muy entretenido, muy entretenido Donde dos veces nos pusimos en ventaja, perdón, tres veces nos pusimos en ventaja, dos veces nos pudieron empatar A la tercera ya no, y si no me equivoco este fue el partido donde Siavani llenó el vaso porque otra vez volvió a fallar Si no me equivoco fue este partido, pero fue un buen partido, ellos estuvieron expulsados al minuto 81 y al minuto 84 nosotros aprovechamos Tranquilo campeón, si vas así de rápido, te complica El primer gol fue de Giaxis, de tiro libre, hermoso gol Hermoso gol El empate llegó de ellos, Gyukamakis, que tocó para Tekki y Ofanidis, que la metió al medio Y Fakis definió, no fue este, entonces quizás el partido donde el arquero se comió un gol, no lo recuerdo Giaxis, que abrió para Nikolic, recibió y metió un hermoso pase para el Jaxos, que definió cruzado Giaxis Que tenemos noticias sobre Giaxis, no sé si se los comenté, por las dudas se los voy a comentar ahora cuando terminemos este resumen Les contaron de cabeza Siavani, creo que ahí pudo haber hecho más La verdad es que esa acumulación quizás, y finalmente Gizi, el albano, el central, terminó definiendo Fue un 3 a 2, muy buen partido Y hablando de Kiriakos Giaxis No estamos hablando de Giaxis Ay dios, estos apellidos Me van a matar Es Giusis, no Giaxis Estos chicos todos se llaman igual, que, como ven, ya no dice a préstamo Lo compramos, hicimos una oferta realmente ridícula, de 76.000 euros Y Laika, que al parecer se lo quería sacar de encima Nos lo vendió por 76.000 La verdad que con lo que ha rendido este muchacho es un regalo Son 11 partidos, porque lo dividió en dos partes Son 11 partidos, con 4 asistencias Para Giusis, y ya vale 425.000 euros Díganle como quieran, pero para mí es un negoción 24 años, un partido internacional Para Giusis El siguiente partido fue 1 a 0 Contra las Terras, Trípoli Otro gol de Liatzos Luego fuimos a Lamia en un partido que Estos dos, eran los dos para empate Uno lo ganamos 1 a 0 Y otro lo perdimos 1 a 0 Pero luego tuvimos dos partidos en casa Donde le ganamos a Latrómitos 1 a 0 gol de Joaquín Y después a Larisa Fue 3 a 0 Con varios Bueno, varios Algunos suplentes Jugó con Ande titular Jugó Jugó Japsenjak Chakalaitse Pizanis Jugó en la derecha Esto se desordenó por algún motivo Fue 3 a 0 En un partido muy muy bueno Donde Benur estaba de central Yo sé que la tengo con Benur Pero me parece un nombre maravilloso Fue un jugador Fue 3 a 0 En un partido muy muy bueno Primer gol Llegó de un saque del arquero Biasi ¿Cómo estamos con los nombres? Babis que tiró largo para Vizanis Vizanis escapó por la derecha Muy tranquilo Nadie le terminó de salir Tiró el centro atrás Y con Ande finió Muy muy fácil El segundo gol Otra vez ellos Con la pelota Saliendo desde abajo Seimos Zoglu Que tiró un pelotazo largo Michelaides que cortó Micheles que tocó para Babis Armamos ahí El 3 del medio Vizanis que estaba un poco cerrado Tira un taco ahí Maravilloso Babis para Micheles Este fue un lindo gol Micheles que la cambió Para Gowa Llegó por la izquierda Tiró el centro Micheles la peinó Y Vizanis definió Por el segundo palo Fue un hermoso gol Y luego el tercero En el estadio El Aokir Kirá Que como ven Tiene un montón de estacionamiento En el fondo Ben Hur tiró un pelotazo Otra vez ellos Saliendo Perdiéndola Bousis Jugamos muy bien de contra Vizanis tiró el pase Algo para Conan Que definió En un mano a mano Porque no estamos en video Y eso hace él Fue 3 a 0 Hoy tenemos Dos partidos Olimpiakos Y Panathinaikos Panathinaikos Que no viene muy bien El Olimpiakos Que sí Así que Bueno Nada Nada fácil ¿Dónde vamos a salir con Si Avanis? No Si Avanis no Ya hablamos esto Si Avanis no Kuliu Fukas Giaxis Michalidis Ganchas Y Martínez Dupont Por un lado Azul Por el otro Giusis En el medio Como Organizador adelantado En ataque Pereira Y Yatsos Que Sinceramente Me gustan Creo Más al revés Aunque Esta es una opción Que tienen Van a jugador Van a Pereira Y le podés poner Que No Esto está pegando Como era esto Y ahora Por lo que veo Si lo podés Personalizar No podés No podés Cambiarlo Esto Lo cual Es un poco Molesto Por eso Le vamos a agregar Vamos a agregar Que Siga el lateral Importante Es algo Que Hacemos Y Que Se entre Al un objetivo Lamentablemente Después lo voy a buscar Con más calma Si ponen la posición Sin posición específica Digamos Como general Pueden poner Que intercambien Los dos jugadores Que juegan por ahí Finalmente Yatsos me quedó Como extremo Y no lo quería Como extremo No pasa nada Ahora lo vamos A cambiar Pero Bueno Entre tanto Toqueteo Me quedó Y esto también Me quedó Juegas clave Maravilloso Interior Inverso Ahora Así Y ya van 8 minutos De paso Olimpiakos Que viene Levantada Se podría decir Arrancó bien Después empezó a ganar Ahora hace un par de partidos Que está un poco más bajo Pero Bueno Siempre es complicado Visitar a Olimpiakos Yatsos que la tiene Y se manda para el medio Patear de afuera Buen intento de Yatsos Que probaba de afuera Como ven Necesita ganar Olimpiakos Y la verdad es que nosotros también Hay Como ven Hay un grupo de 3 acá Alka Kirkira Y Aris Que estamos peleando Por esos 2 puestos Después ya hay 5 puntos Hacia arriba Y hacia abajo Yo creo que No va a salir De esos 3 Los 2 puestos Que quedan Estuve mirando El tema De los rankings Y Grecia Con las actuaciones Que ha tenido En los últimos años Que no han sido Particularmente buenas Tiene 4 lugares De clasificación Para copas Pero el año que viene Este año Si fue bueno Entonces El año que viene El año que viene Si va a tener Volver a tener 5 Por lo que este año Necesitaríamos terminar Entre los primeros 4 Lo cual veo Bastante difícil Para entrar a copas Ya el año que viene Sería hasta el quinto puesto Lo cual Te abre alguna puerta más Salvo que ganes la copa Por supuesto Pero bueno Olimpiakos Que se viene El partido Con muchos disparos Pero mucho tiro Por ahí Bueno de nuestro lado Un solo tiro lejano Y ellos Todos tiros fuera del arco Así que ninguna llegada Clara por ningún lado Matando que se mete Y hay penal Otra vez Hacemos un penal Yo no lo puedo creer Siento que cada vez Que grabo un video Hacemos un penal Sinceramente Sinceramente Oscar que patea Con Lio Fucas Que salva Si señor El arquero Que Si faltaba algo Para asegurarse El puesto Acaba de tapar Un penal Dupont Que rechaza Calcusels Que se viene por izquierda A ver si Los afecta el penal O no O no Veremos Veremos Oscar Por lo pronto Con un 5.9 Y ellos Mucho más cansados Que nosotros Por lo que Podríamos Un ritmo de juego Un poco más alto Y Rapidez Más cortito ahí Mucha presión Ser agresivos No tanto Porque si no Nos vamos a Desarmar Y yo creo que Tendríamos que Tratar De aprovechar El cansancio Que muestran ellos Que es bastante superior Al nuestro Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a echarle Más ganas También Si Bueno Martínez No voy a gastar Un lateral Un cambio En el lateral Izquierdo Giusis Que va para Martínez Que va para Giusis Que tira al centro Por lo menos Polémico Por lo menos En fin José Saca largo Pereira Que corta Pero La pierde Semedo Markovic Semedo Como ven Tienen algunos nombres Ahí Medianamente conocidos Martínez Que corta bien Y toca para Ganchas Que la revolea Dije que Ritmo más rápido No dársela al rival Lozano Que se escapa Lo cierra Martínez Ay 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 Martínez Me da un miedo A veces Me da un miedo A veces Se viene el tiro libre Al área El cabezazo El rechazo Bueno Guilherme Que llega Y la pierde Dupen Que saca la contra Tira largo para Joaquín Que la baja muy bien Para Liatzos Liatzos Que va por la derecha Toca medio para Giusis Y Giusis Que quiere abrir para Giaxis Muy buena pelota Tira al centro Para Pereira Por el segundo Palo Si señor Kirquira A la contra Marca El primer Gol Del partido Linda jugada Giusis Que tocó para Giaxis Giaxis Que tiró Un cambio de frente Hermoso Y Pereira Que definió de primera No es el primer gol Que hace así No es el primer gol Que hace así Vamos a Bajar un poquito La línea La de arriba La vamos a dejar bien Los agresivos Están muy bien A todo lo demás Lo vamos a dejar Pero vamos a Salir a la contra Ellos se van a venir Seguramente En busca del empate Este resultado Nos acomodamos Bastante Bastante bien Quedan 25 Vamos a Pedir más Y vamos a meter Un cambio El Iazos No está jugando De todo bien A entrar al Chakalatze Ya sé que no se dice así Pero para mí es Chakalatze Y con Anke Si vamos a jugar De contra Yo creo que Como delantero Presionante Anda muy bien Así que doble cambio Chakalatze Con Anadentro Ganchas jugando Un partidazo Giaxis también Pereira a pesar del gol Solo 6.9 Tranquilo Y 83 minutos Vamos Con el último cambio Giaxis está cansado Yo creo que Podemos pasar a Dupin Al medio Y meter a A Paris Babis Ahí Y El viejo y querido Perder tiempo Como que no Como que no Lateral Para el Kikira Lateral para el Kikira Que Va a salir largo No Solo le corto Con Dupin Que la pierde Maravilloso Si sé Que toca para Matondo Guilerme Que tira Pelotazo Michalidis Que falla Se viene Berendi Se lo tapa Bien Finalmente ¿Quién fue? Ganchas Que Cierra atrás Un tiralar Con gol Verá que ya so Que lindo que so Fútbol manager Dupin Que saca Pereira Que la va a buscar Quedan 3 minutos Vamos a volver A pedir más Un minuto Que victoria Acabamos de meter Contra el Olympiacos De visita Entusiasmado Bien hecho Y gran resultado Resultadón Resultadón Y en 3 días Tenemos partido Con el Paratinaico Mamadera Que racha Para terminar Pero Ganar A los Olympiacos Del Pireo Como dice ahí No es nada fácil Tres ganas Nunca voy a decir Ese nombre Bien Encima Nunca van a descender Al parecer 38 puntos Un partido más Que la ECA Que tiene 37 Pero le sacamos 4 Laris Lo cual Es importante Es importante además Porque si terminamos En estos 6 Nos aseguramos Un partido más De local Contra el Olympiacos Contra el PAOK Y por ahora Contra la ECA Lo cual implica Bastante recaudación Así que Vamos a descansar A los jugadores Y nos vemos En 3 Y aquí estamos Como ven Varios problemas Acá Lesionado Giaxi Sancionado Martínez Sancionado Azul Conan No puede ser Eligido Porque viene Seguido El Panathinaikos Así que Entretenido Giorgio Albanco Martínez Afuera Va a entrar En Giovanni Gijic Y Baruchos Va a ir Y si Gouzis Sinceramente No hay otro Giaxis Afuera Adentro En Nemanja Nikolic Y Azul Afuera Va a entrar Nechelis Y Albanco Va a ir Mucho Mucha baja Bueno Cristos Que de todas maneras No creo que entre Pero bueno Así que El equipo Entonces Kolioufukas Nikolic Michalidis Ganchas Y Jovan Cic Carriba En defensa Está bien Dupin Giusis Y Michalis En el medio Aunque Ahí está Pereira Iliatsos Y Joaquín Arriba Arriba No hay No hay Cambios Pero bueno Tres cambios Obligados Uno por lesión Dos por sanción Tres semanas Tiene por lesión Así que Cinco Dos 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 Uno dos Para ellos Nuestra Cuatro Tres 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 Cuatro Dos Tres Tres Uno Depende Es el momento Del partido Cincuenta Segundos Nos damos Otros Penal Por el amor De Dios Estoy cansado de los penales. Ah, bueno, qué mal que marcamos. Valle Anidis, que entró absolutamente solo por el segundo palo. No sé de quién era la marca, pero evidentemente nadie lo ha marcado. Solo. Hay cuatro acá en el medio y entraron dos por el fondo. 0-1. Más tensión. Un bolilla. Ok. No vamos a hacer pases más directos, al menos no por ahora. Joaquín, a ver. Joaquín que quería tocar adentro y no podía. Michelys. Michelys que la tiene y la va a cambiar. No, toca para Guiusis. ¿Ahora la va a cambiar? No. Ay, ay, ay. Se empieza a complicar la cosa. Michelys termina saliendo bien. Pereira presiona bien el Palatinaico. Michelys que finalmente tiene un pase de dudosa calidad. Así que Mariolis se viene por la derecha. Gámbetea para adentro. Me dispara a las manos del arquero, por suerte. Se viene el Palatinaico, que si bien ya está fuera de la lucha por los seis de arriba, me parece. Bueno, va a querer ganar. Yuchis, que patea. Se va por arriba. El Olympiakos que está teniendo otra derrota. Lleva a 31. Quedaría. No, ya tiene 24 partidos. No, no tiene mucha chance el Palatinaico ya. Así que solo nos quieren arruinar la fiesta. Jovancic. Que tira largo para Pereira. Hermoso pase Pereira, que se va en velocidad. Se mete al área. Dispara cruzado. Se va abierto. Ay, ay, ay. Fue clarísima. Fue clarísima. Para Pereira. Gran pase de Jovancic. El centro que viene. Rechazo Van Janidis. A ver si alguna vez tenemos un penal a favor, por el amor de Dios. Estefanakos. Se viene una contra con Palatinaico. Que se vino con todo. Costa que se va absolutamente solo. Pero qué está pasando. Echar más ganas. Estamos marcando muy mal. Torres con el centro. Que se viene. Sioba. Que quiere cabecear. Y no puede. Van Janidis. Que lo buscaban. Nada. Queda nada la jugada. Queda nada la jugada. Pereira. Amonestado y jugando mal. Dicho sea de paso. Y Palatinaico. Que se viene. Van Janidis. El rechazo. Y finalmente. Bart. Schenkebeld. 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 Lo bajamos en Schenkebeld. Marca el 2 a 0. Y esto no tiene buena pinta. La verdad es que no tiene buena pinta. Porque nos están dominando. Sinceramente. Por todos lados. Y de hecho Mariolis se escapa. Define Curiofukas. Que tapa. Mariolis otra vez y al palo. Pero. Vamos a. Vamos a. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Vamos a hacer lo que hicimos el partido pasado. Yo sé que. Eh. Me distribuyó con rapidez. Quizás no tanto. Yo sé que es. No es el mismo partido. Pero ellos también están más cansados que nosotros. Así que. Quien te dice. Podemos aprovechar Pereira. Que está teniendo un día fatídico. Pero bueno. Vamos a esperar al descanso para sacarlo. asertivo. Espero ver una mejor actuación. Y Pereira afuera va a entrar. Eh. Vamos a meter a Guiemann. Esta vez. Vamos a extremos. Dupin no está jugando bien. Pero está motivado al menos. Y de entrada nomás. Pedimos más. Entra el jovencito. Agiemann. Que toca para Jovanovich. Jovanovich. Que tira el centro para Joaquín. El rechazo que hace bien. Estefanacos que la tiene. Toca atrás para Torre que la regala. Giusis. Giusis. Que tira para Joaquín. Que engancha para adentro. Le queda. Y defina el primer palo. Golazo de Joaquín. Séptimo gol de la temporada. Asistencia de Giusis. Con un poco de... Se trabó ahí un poquito la jugada. Pero finalmente Joaquín. Logra. Logra meterlo. Enganchó para adentro. Y definió el primer palo. Gran gol del 9. En solitario. En solitario. Vamos a ver qué pasa ahora con el descuento. Vamos a poner a Guiemann en ataque. Sí señor. Y a Dupin en apoyo ahí. A Dupin por la izquierda. Atacando más. Y Dupin ayudando un poco más por la derecha. A ver qué... Qué podemos hacer. Liatzos. Liatzos que la tiene. Tiene. Y la toca para Giusis. Giusis que... Se manda para adentro. No podía tocar con Joaquín. Estefanacos que toca para Ramiro Costa que... Como les conté ya estuvo a punto de venir. Kulio Fucas. ¿Qué se queda? Ay ay ay. Kulio Fucas. Cuánta duda. Termina picándome en el travesaña. Que enganchas a mal estado. Por un momento pensé que lo iba a echar. Intenso el partido eh. Todo de ellos pero intenso. Y Donis que marca de tiro libre. Cuando empezaba la levantada. Entre comillas. Se vino al 3 a 1. Complicado eh. Complicado. Liatzos. Está jugando mal. Vamos a meter a a Hristos. Demania Nikolic. Que no está pasando. El alquero está furioso. Si amigos. No marcamos a nadie. Yo te entiendo. Como para no estar furioso. Empezamos a coleccionar amarillas también eh. Pero ya estamos jugando. Así que vamos ofensivo. Pero me parece que este partido no va a ser no va a ser nuestro eh. No va a ser nuestro. Vamos a meter a Críticos por Dupan. Y Mucho más. No hay. Vamos a darle más libertad a Gyusi. A ver que puedo hacer como organizador y tinerante. Pero parece que esto no va a ser nuestro. Agui Mian que llegaba. El rechazo que viene. Siobas. Siobas que la tiene. Y la pierde con Micheli. ¿Qué se manda? Ah. La termina perdiendo Marioli. Quedamos mano a mano en defensa. Marioli. Que gambetea bien. Se va solo. Si. Menos mal que no tocó el medio para el 9. Este lo debe querer comer. Pero. Dominio eh. Dominio del Panathinaikos. En cuanto a llegada. Tuvimos un poco la pelota. Sobre todo en el segundo tiempo. Pero. Con tres bajas. Se complicó. Bizanis no entró bien. Agui Mian tampoco. Atlético se acaba de entrar. Y fue una derrota bastante justa. Sí. Hacemos una suma total. La verdad que fue una derrota bastante, bastante justa. Contra el Panathinaikos. Pero bueno. De todas maneras. El Aris. Perdido en Lamia. Por lo que. Tenemos. Cuatro puntos de ventaja. Con dos partidos en juego. La Eka debe dos partidos. Y el Lamia está seis. No creo que nos alcance. La verdad. Eh. Pero el Lamia sí le ganó el Aris. Y. Bueno. Depende que la Eka pierda. Un par de partidos. Nosotros. De todas maneras. Nos quedan dos partidos difíciles. Olimpiakos en casa. Y Pau. Que va. Puntero y. Tiene dos puntos de ventaja. Contra el Panai. Panaitólicos. Ya va a salir. Ya van a salir. Cuatro temporadas. Y todavía no salió. Eh. Así que. Voy a hacer estos dos partidos. Fuera de cámara. Yo. Quiero creer que el Aris. No va a ganar sus dos partidos. Apolón. Y Panathinaikos. Nosotros con ganar uno. Estaríamos adentro. Así que nos vamos a ver. Mmm. Para lo que nos toque. En el. En el grupo de campeones. Y. O. En el grupo de descensos. Si. Metemos una pechada importante. Así que. Como siempre. Gracias por estar ahí. Eh. Hoy no se los pedí al principio del episodio. Si. Alguno sigue acá. Como siempre les pido. Dejen un me gusta. Es lo que más ayuda a la serie. Al canal. Gracias por estar ahí. Como siempre. Y Chocalites. Me parece que no va a ir a jugar con Georgia. La verdad es que no está teniendo una gran temporada todavía. Abrazo grande. Nos vemos en el próximo. Chocalites. ¡Nos vemos en el próximo.